Ahora vamos rock and roll para esa gente que ha venido de Bilbao. Ahora vamos rock and roll, rock and roll. Sales a las cuatro, sales a las cinco, todavía no vas a su ritmo. Al muestran en tu cabeza la canzonea con la mierda escuela del rock, con el rock, del rock, con el rock. Rock and roll, de la señalada, rock and roll y nada más. Rock and roll. Rock and roll. Mi árbol es por la mañana y tengo un trato azul tirado en la cama. Cuando sale de mi habitación parece que la cosa es como yo. Es el rock, el rock, es el rock, el rock. Rock and roll, de la señalada, rock and roll y nada más. ¡Woo! 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 Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll.